Estamos en la zona de Chacra de Caleta Olivia, Santa Cruz, que está dentro del PROTAL, que es el programa por el cual se están construyendo los invernaderos para a futuro tener una buena producción de verduras frescas a la comunidad de Caleta Olivia, porque con el clima que tenemos nos resulta muy difícil a veces tener producción todo el año. Dentro del invernadero vamos a poder tener producción todo el año. Somos 15 personas que estamos dentro de la asociación Apiaco, que es la asociación de productores y artesanos de Caleta Olivia. La localidad de Caleta Olivia siempre está buscando el producto fresco. Nosotros siempre nos llegan los productos desde Buenos Aires o de otras localidades lejanas a la cual el producto no es el mismo al que uno está produciendo acá en un invernadero o en una quinta orgánica donde pueda darle otro valor agregado, donde pueda ser más natural y ser diferente el producto que uno le está dando. Y nosotros los desafíos que tenemos es que acá se pueda lograr todo el año tener una venta directa desde el invernadero hacia el vecino, hacer un embolsón comunitario de diferentes variedades y poder sacarlo para que podamos venderlo. A la vez ayuda mucho al productor y a la vez uno puede brindarle a Caleta Olivia algo diferente. Tenemos un gran apoyo y lo tenemos que aprovechar el apoyo que nos está dando el Ministerio de Agricultura y Pesca de la Nación. ¡Gracias!